Música Por eso hermanas y hermanos muy contento hoy día acompañar a la empresa como la cervecería boliviana que participa bajo esa responsabilidad social con aportes como este salto sintético Muchas gracias, un aplauso para el compañero de la cervecería Desde que conocí a Evo Morales y compartíamos la tarea del gobierno solo me hablaba de vosotros Solo me hablaba de vosotros De la gente de su tierra De las necesidades que tenían, de las escuelas que hacen falta de las calles asfaltadas de los centros de salud, de educación de los polideportivos de este magnífico polideportivo del que os podéis sentir orgullosos Le damos especial agradecimiento al presidente de la misión a ustedes aquí Esto para nosotros es importante Creemos en el deporte Creemos en que el deporte mejora las vidas de los ciudadanos y vamos a seguir apoyando constantemente en este sentido Muchas gracias señor presidente Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!